Romántico Un completo enamorado soy Siempre he sido y lo seré Pienso en ti, hasta cuando pienso en otra Soy así, corazón que se deshoja Puedo ser como un pez en el desierto Y vivir, respirando con tu aliento Solo te puedo querer, por el flujo de la luna Con ayuda de papel, te lo escribo en la ternura Siempre he sido y lo seré Romántico Soy amigo del Atlántico Marioneta de cartón Que se deja manejar Por los hilos del amor Romántico Con un toque de locura Soy Adán que siempre prueba La manzana prohibida Por amor de alguna Eva Yo soy así Romántico Mítico Conquistando corazones Voy por ti Con mis besos por cañones Solo te puedo querer Solo te puedo querer Por el flujo de la luna Con ayuda de papel Te lo escribo en la ternura Siempre he sido y lo seré Romántico Soy amigo del Atlántico Marioneta de cartón Marioneta de cartón Que se deja manejar Por los hilos del amor Romántico Con un toque de locura Soy Adán Soy Adán que siempre prueba La manzana prohibida Por amor de alguna Eva Yo soy así Romántico 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 Que volvieras No me haría de vida Me haría de vida Porque volvieras Porque volvieras Cantaría siempre tu canción Porque volvieras Porque volvieras Solo tus murmullos Diciendo cuánto me querías Pero ahora Ya no más Porque volvieras tú Porque volviera el tiempo Por no seguir muriendo lento Cambiaría por completo Por escuchar tu voz Por besarte de nuevo Mi gusto Volveré a estar solo Esperando el regreso De mi corazón Porque volvieras Porque volvieras Porque volvieras Cantaría siempre tu canción Porque volvieras Gritaría el mundo Que te amo Un cigarrillo Te lo juro No volveré a probar Estoy tan solo Que no te imaginas Cómo me duele La casa es demasiado grande Cuando tú no estás Cada rincón Es un recuerdo tuyo Porque escucho Solo tus murmullos Diciendo cuánto me querías Pero ahora Ya no más Porque volvieras tú Porque volviera el tiempo Por no seguir muriendo lento Cambiaría por completo Por escuchar tu voz Por besarte de nuevo Por besarte de nuevo Con gusto volveré a estar solo Esperando el regreso De ti corazón Yo volveré a estar solo Esperando el regreso De ti corazón Ahora que tú estás con él ¿Qué será de ti? Me moriré de amor Es lo más seguro Navegaré sin timón Por todo el mundo Más no seré feliz Yo te lo juro Ahora que tú estás con él ¿Qué será de ti? Te desearé de corazón Felicidad Y que él te dé eso Que no te supe dar Más con tu bien Me tendrás que olvidar Para olvidar Y de ese que te besé De otra manera Que no repita más Los abrazos Los abrazos y caricias Que yo a ti te diera Porque así nada más Yo te sé amar Para olvidar Cada vez que se abre a trece Dile por favor No debes cantar Las canciones que te diera Con toda mi pasión Pues recordarás Y llorará tu corazón Ahora que tú estás con él ¿Qué será de ti? Me moriré de amor Es lo más seguro Navegaré sin timón Por todo el mundo Cuando seré feliz Yo te lo juro Ahora que tú estás con él ¿Qué será de ti? Te desearé de corazón Felicidad Y que él te dé eso Que no te supe dar Más por tu bien Me tendrás que olvidar Para olvidar Dile a ese que te besé De otra manera Que no repita más Los abrazos y caricias Que yo a ti te diera Porque así nada más Yo te deseo Yo te deseo amar Para olvidar Cada vez que se abre a trece Dile por favor No debes cantar Las canciones que te diera Con toda mi pasión Pues recordarás Pues recordarás Y llorará tu corazón Para olvidar Para olvidar Dile a ese que te besé De otra manera Que no repita más Los abrazos y caricias Que yo a ti te diera Porque así nada más Porque así nada más Yo te deseo amar Para olvidar Cada vez que se abre a trece Dile por favor No debes cantar Las canciones que te diera Con toda mi pasión No debes cantar Hace un año Que me empezaste a engañar Me has hecho mucho daño Yo te he querido olvidar Siempre la misma canción Me apartas de tu piel Tus brazos no me dan calor Y aunque me dices que no Yo sé que estás con él Me muero del dolor Parece mentira Que a tu lado yo siga Tras el año de engaño Que ha sufrido mi corazón Parece mentira Y está mal que yo lo diga Pero te he demostrado Que soy mucho mejor Que tú Parece mentira Y la verdad está herida Es que no se ha cerrado Porque no te puedo olvidar Recuerdo cuando estábamos Enamorados Enamorados los dos En días que desistí Ya déjame vivir No juegues con mi corazón No me acostumbrados No me acostumbro a sufrir No me acostumbro a sufrir Si muero con tu amor No vivo ya sin ti Parece mentira Que a tu lado yo siga Tras el año de engaño Tras el año de engaño Que ha sufrido mi corazón Parece mentira Y está mal que yo lo diga Pero te he demostrado Que soy mucho mejor que tú Parece mentira Que a tu lado yo siga Tras el año de engaño Que ha sufrido mi corazón Parece mentira Y está mal que yo lo diga Pero te he demostrado Que soy mucho mejor que tú Parece mentira Y la verdad está herida Es que no se ha cerrado Porque no te puedo olvidar Que soy mucho mejor que tú Hay un bello sentimiento en mi corazón Que en mi pecho se pone a brincar Que no puedo desplazar esta sensación Que despierto me pone a soñar Me das todo lo que tienes Porque sea feliz Y más yo ya no puedo pedir Porque en lo más alto del cielo Me hace sentir Más me conforto con que estés aquí Como tú me quieres Estoy seguro nadie más lo hará Porque tú si eres Quien hasta el fin del mundo me amará Como tú me quieres Es lo más grande que puedo sentir Si estás junto a mí Las estrellas más hermosas brillan para mí Porque tan solo tú así lo desees Y lo más bello en mi vida te lo debo a ti El universo pones a mis pies Tengo mil razones para amarte más y más Una vida, una eternidad Lo he intentado muchas veces para investigar Y en un momento digo la verdad Como tú me quieres La fantasía del amor es real Como tú me quieres Esa manera linda y especial Como tú me quieres Soy relativo y tan natural Y te quiero igual Como tú me quieres Estoy seguro nadie más lo hará Porque tú si eres Hasta el fin del mundo me amará Como tú me quieres Es lo más grande que puedo sentir Si estás junto a mí Como tú me quieres La fantasía del amor es real Como tú me quieres Esa manera linda y especial Como tú me quieres Es superlativo y tan natural Y te quiero igual Como tú me quieres Como tú me quieres Es superlativo y tan natural Y te quiero igual A veces decir, por eso me tiene Y mientras tanto yo, más caigo en sus redes No hay explicación o fórmula secreta Sé que me enamoró, fue una suma de la resta Me sabe calibrar y me para la secuencia Yo siempre quiero más, que casi pierdo la cabeza Cuando buscaba yo un amor, nadie tocaba esa puerta Pero mi mundo es diferente, yo ya no busco entre esa gente Ella revela todos mis sentidos, en un instante cambia mi destino Gana la guerra y luego me la entrega, con una mirada desnuda mi alma Pero está bien porque yo así la quiero, ella es mi vida y yo seré su dueño Juntos vivimos hoy en esta esfera, la cual creamos con nuestras ideas Y nadie va a derrumbarla, porque este amor es más fuerte Que nosotros dos Sabes decir, por eso me tiene Y mientras tanto yo, más caigo en sus redes No hay explicación o fórmula secreta Sé que me enamoró, fue una suma de la resta Me sabe calibrar y me para la secuencia Yo siempre quiero más, que casi pierdo la cabeza Cuando buscaba yo un amor, nadie tocaba esa puerta Pero mi mundo es diferente, yo ya no busco entre esa gente Ella revela todos mis sentidos, en un instante cambia mi destino Gana la guerra y luego me la entrega, con una mirada desnuda mi alma Pero está bien porque yo así la quiero, ella es mi vida y yo seré su dueño Juntos vivimos hoy en esta esfera, la cual creamos con nuestras ideas Y nadie va a derrumbarla, porque este amor es más fuerte Que nosotros dos Música 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 Tras la inocencia que hay en tus ojos, está el amor que me ha cambiado todo Tu piel invade mis noches, eres mi cielo, fuego y alegría Sé que tus labios, sé que tus labios me gritan, pero yo siento que puedo perderte Y no sé cómo decirte, yo no quiero confundirte, pues te amo Música 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 Tras la inocencia que hay en tus ojos, está el amor que me ha cambiado todo Tu piel invade, tu piel invade mis noches, eres mi cielo, fuego y alegría Sé que tus labios me gritan, te amo, pero yo siento que puedo perderte Música Y no sé cómo decirte, yo no quiero confundirte, pues te amo Música Música Tú mereces una vida, de incotables alegrías, y no puedo Música Música Pues eres cielo y yo piscar estrella, eres océano y yo carabela Solo quisiera saber, solo quisiera saber lo que piensas Tal vez los mismos temores tú sientas Y no sé cómo decirte, yo no quiero confundirte, pues te amo Música Tú mereces una vida, de incotables alegrías, y no puedo Música Música Y no sé cómo decirte, yo no quiero confundirte, pues te amo Música Tú mereces una vida, de incotables alegrías, y no merezco, en tu mundo, vivir Música Siempre estaba de rebaja, poco a poco fui perdiendo valor Era fácil conseguirme, me vendí a quien barato pagó Música Una mirada deprisa, un juego de risas y a la habitación Pero después de la escena, se apagan las velas, se cierra el telón Y no hay nada, nada, nada Por eso desde que me encontraste, te valoricé mi amor Ahora, tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Música No me importaba quien fuera, siempre y cuando no me fuera a amarrar Música Los besos no interesaban, pues los daba docenas de apá Por las mañanas sentía, la misma cobija, distinto calor Era como un gran extraño, en mi propia cama no hallaba mi olor Ya he cambiado todo, todo Por eso desde que me encontraste, en mi vida solo entras tú Ahora, tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Música Por las mañanas sentía, la misma cobija, distinto calor Era como un gran extraño, en mi propia cama no hallaba mi olor Ya he cambiado todo, todo Por eso desde que me encontraste, en mi vida solo entras tú Ahora, tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Tuyo soy más tuyo que mío, has vuelto a llenar el espacio vacío Tuyo es como yo quiero ser, de tu propiedad, te quiero pertenecer Música 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 Yo te vi, y tú me tiraste a matar Música Con el fuego de tu mirar, dulcemente me hiciste mal Y caí, redondito por ti Música Sé que el que ama debe sufrir, pero tú quieres ver mi fin Estoy a punto de extinción, creí que eras la presa y yo el cazador Fue todo al revés y tú sin compasión Hoy me arrancas la piel y te la llevas Estoy a punto de extinción, a un segundo de morir mi corazón El último en sospecie que creyó en tu amor Y todo por amarte de a de veras Estoy a punto de extinción Música Te creí, como un tonto en ti Creí, creí, como puedes odiarme así Que hasta quieres verme morir Estoy a punto de extinción Creí que eras la presa y yo el cazador Fue todo al revés y tú sin compasión Hoy me arrancas la piel y te la llevas Estoy a punto de extinción, a un segundo de morir mi corazón El último en sospecie que creyó en tu amor Y todo por amarte de a de veras Estoy a punto de extinción Estoy a punto de extinción Creí que eras la presa y yo el cazador Fue todo al revés y tú sin compasión Y todo por amarte de a de veras Estoy a punto de extinción Música 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 Si me equivoqué Sé que en tu vida yo no soy nada importante Dices, perdóname Sé que soy tu amigo y no quisieras lastimarme Duele, duele saber Que una amistad era solo lo que buscaste Música Sé que fue mi error Imaginar que tú de mí Te enamoraste Toda culpa fue mía Pues si tus manos sentía Me inventaba que lo hacías por amor Toda culpa fue mía Hoy mis lágrimas gritan Pues todo sueño Pues todo sueño y todo engaño Lo hice yo Música Música No, no digas más No es necesario que me des Explicaciones Yo Te entiendo bien Pues fue mi culpa Confundir Tus atenciones Toda culpa fue mía Pues si tus manos sentían Me inventaba Me inventaba que lo hacías por amor Toda culpa fue mía Toda culpa fue mía Hoy mis lágrimas gritan Pues todo sueño y todo engaño Lo hice yo Toda culpa fue mía Pues si tus manos sentían Me inventaba Me inventaba que lo hacías por amor Toda culpa fue mía Toda culpa fue mía Hoy mis lágrimas gritan Toda culpa fue mía Pues todo sueño y todo engaño Lo hice yo Todo fue mía Todo fue mía Todo fue mía υ